Lo que digo es que hay que mirar para el futuro. Yo también he hecho en algunos momentos algún cuestionamiento a la política económica. Creo que hay necesidad de hacer correcciones, el presidente está trabajando en eso. Pero yo prefiero mirar para adelante, porque la Argentina está asquiada de mirar para atrás. Digamos, siempre están recopilando datos del pasado, es una tragedia la Argentina. Vivimos mirando lo que pasó en los 70, discutimos con esa ideología y con esa lógica de los 70. Cuando el mundo discute otras cosas hoy, no hay una visión de izquierda dura en el mundo. Casi todos coinciden en que el modelo de gobierno debe ser un modelo que consolida el capitalismo, que afiance el crecimiento, que se gobierne con orden fiscal, sin gastar más de lo que la Argentina recauda. Estos son elementos casi que en cualquier lugar del mundo están consolidados por toda la representación política, sean de izquierda, de derecha o de centro. Acá discutimos a veces cosas que la verdad son verdaderos disparates y que no nos permiten tener una visión clara sobre los 5 o 6 grandes temas que la Argentina necesita. Gracias. 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 Gracias.